Discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno Uno solo sea amo, uno solo sea rey, así hablaba en público Ulises, según Homero. Si hubiera dicho simplemente, no veo bien alguno en tener a varios amos, habría sido mucho mejor. Pero en lugar de decir, con más razón, que la dominación de muchos no puede ser buena, ya que la de uno solo, en cuanto asume su naturaleza de amo, ya suele ser dura e indignante, añadió todo lo contrario, uno solo sea amo, uno solo sea rey. No obstante, debemos perdonar a Ulises, quien, entonces, se vio obligado a utilizar este lenguaje para aplacar la sublevación del ejército, adaptando, según creo, su discurso de las circunstancias, más que a la verdad. Pero en conciencia, ¿acaso no es una desgracia extrema la de estar sometido a un amo del que jamás podrá asegurarse que es bueno porque dispone del poder de ser malo cuando quiere? Y, obedeciendo a varios amos, no se es tantas veces más desgraciado. No quiero, de momento, debatir tan trillada cuestión a saber si las otras formas de república son mejores que la monarquía, de debatirlas antes de saber qué lugar debe ocupar la monarquía entre las distintas maneras de gobernar la cosa pública. Habría que saber si hay incluso que concederle un lugar, ya que resulta difícil creer que haya algo público en un gobierno en el que todo es de uno. Pero reservemos para otra ocasión esta cuestión que merece ser tratada por separado y podría provocar por sí sola todas las discusiones políticas posibles. De momento quisiera tan solo entender cómo pueden tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones, soportar a veces a un solo tirano que no dispone de más poder que el que se le otorga, que no tiene más poder para causar perjuicios que el que se quiera soportar y que no podría hacer daño alguno de no ser que se prefiera sufrir a contradecirlo. Es realmente sorprendente y, sin embargo, tan corriente que deberíamos más bien deplorarlo que sorprendernos. Ver cómo millones y millones de hombres son miserablemente sometidos y son juzgados a un deplorable yugo no porque se vean obligados por una fuerza mayor, sino por el contrario, porque están fascinados y, por decirlo, embrujados por el nombre de uno, al que no deberían ni temer, puesto que está solo, ni apreciar, puesto que se muestra para con ellos inhumano y salvaje. Grande es, no obstante, la debilidad de los hombres. Obligados a obedecer y a contemporizar, divididos y humillados no siempre pueden ser los más fuertes. Así pues, si una nación encadenada por la fuerza de las armas es sometida al poder de uno solo, como la ciudad de Atenas, a la dominación de los 30 tiranos, No deberíamos extrañarnos de que sirva. Debemos tan solo lamentar su servidumbre. O, mejor dicho, no deberíamos ni extrañarnos ni lamentarnos, sino más bien llevar al mal con resignación y reservarnos para un futuro mejor. Nuestra naturaleza es tal que los deberes cotidianos de la amistad absorben buena parte de nuestras vidas. Es natural amar la virtud, estimar las buenas acciones, agradecer el bien recibido, e incluso, con frecuencia, reducir nuestro propio bienestar para mejorar el de aquellos a quienes amamos y que merecen ser amados. Así pues, si los habitantes de un país encontraran entre ellos a uno de esos pocos hombres capaces de darles reiteradas pruebas de su predisposición a inspirarle seguridad, gran valentía en defenderlos y gran prudencia en guiarlos, Si se acostumbraran paulatinamente a obedecerle y a confiar tanto en él como para concederle cierta supremacía, creo que sería preferible devolverle al lugar donde hacía el bien que colocarlo allí, donde es muy probable que haga el mal. En pero, es al parecer muy normal y muy razonable mostrarse buenos con aquel que tanto bien nos ha hecho y no temer que el mal nos venga precisamente de él. Pero, oh, Dios mío, ¿qué ocurre? ¿Cómo llamar ese vicio, ese vicio tan horrible? ¿Acaso no es vergonzoso ver a tantas personas no tan solo obedecer, sino arrastrarse? No ser gobernados, sino por tiranizados, sin bienes, ni parientes, ni mujeres, ni hijos, ni vida propia. No soportar saqueos, asaltos y crueldades, no de un ejército, no de una horda descontrolada de bárbaros contra la que uno podría defender su vida a costa de su sangre, sino únicamente de uno solo. No de un Hércules o de un Sansón, sino de un único hombrecillo. Las más de las veces el más cobarde y afeminado de la nación, que no ha siquiera husmeado una sola vez la pólvora de los campos de batalla, sino apenas la arena de los torneos, y que es incapaz no solo de mandar a los hombres, sino también de satisfacer a la más miserable mujerzuela. Llamaremos eso cobardía. Diremos que los que se someten a semejante yugo son viles y cobardes. Si dos, tres y hasta cuatro hombres ceden a uno, nos parece extraño, pero es favorable en este caso, y con razón, podríamos decir que les falta valor. Pero si cien, miles de hombres se dejan someter por uno solo, seguiremos diciendo que se trata de falta de valor, que no se atreven a atacarlo, o más bien que, por desprecio o desdén, no quieran ofrecerle resistencia. En fin, si viéramos ya no a cien ni a mil hombres, sino a cien países, mil ciudades, a un millón de hombres negarse a atacar, a aniquilar al que, sin reparos, los trata a todos como a ciervos y esclavos, ¿cómo llamaríamos a eso? Cobardía. Es sabido que hay un límite para todos los vicios, que no se puede traspasar. Dos hombres, y quizá diez, pueden temer a uno, pero que mil, un millón, mil ciudades no se defiendan de uno, no es ni siquiera cobardía. Asimismo, el valor no exige que un solo hombre tome de asalto una fortaleza, o se enfrente a un ejército, o conquiste un reino. Así pues, que es ese monstruoso vicio que no merece ni siquiera el nombre de cobardía, que carece de toda expresión hablada o escrita, del que reniega la naturaleza y que la lengua se niega a nombrar. Que se ponga a un lado y a otro a mil hombres armados, que se los prepare para atacar, que entren en combate, unos luchando por su libertad, los otros para quitársela. ¿De quiénes creéis que será la victoria? ¿Cuáles se lanzarán con más gallardía al campo de batalla? ¿Los que esperan como recompensa el mantenimiento de su libertad, o los que no pueden esperar otro mantenimiento de su libertad, o los que no pueden esperar otro premio a los golpes que asestan o reciben que la servidumbre del adversario? Unos llevan siempre como bandera la felicidad de su vida pasada y la esperanza de un bienestar similar en el porvenir. No piensan tanto en las penalidades y en los sufrimientos momentáneos de la batalla, como en todo aquello que, si fueran vencidos, deberían soportar para siempre ellos, sus hijos y toda la posteridad. Los otros, en cambio, no tienen mayor incentivo que la codicia, que con frecuencia se mitiga ante el peligro y cuyo ficticio ardor se desvanece con la primera herida. En batallas tan famosas como las de Milciades, Leonidas y Temístocles, que tuvieron lugar hace dos mil años y que están tan frescas en la memoria de los libros y de los hombres como si acabaran de celebrarse, ¿qué dio para mayor gloria de Grecia y ejemplo del mundo entero? A tan reducido número de griegos. No el poder, sino el valor de contener aquellas formidables flotas que el mar apenas podía sostener, de luchar y vencer a tantas naciones cuyos capitanes, enemigos todos, los soldados griegos, juntos no habrían podido rivalizar en número. En aquellas gloriosas jornadas, no se trataba tanto de una batalla entre griegos y persas como de la victoria de la libertad sobre la dominación, de la generosidad sobre la codicia. Son realmente fabulosos los relatos de gloriosas gestas que la libertad inscribe en el corazón de aquellos que la defienden. Pero, ¿quién creería si solo lo oyera y no lo viera que en todas partes, cada día, un solo hombre somete y oprime a cien mil ciudades privándolas de su libertad? Si sucediera en un país lejano y alguien viniera a contárnoslo, ¿quién creería que no es pura invención? Sin embargo, si un país no consintiera dejarse caer en la servidumbre, el tirano se desmoronaría por sí solo, sin que haya que luchar contra él, ni defenderse de él. La cuestión no reside en quitarle nada, sino tan solo en no darle nada. Que una nación no haga esfuerzo alguno, si quiere, por su felicidad. Ahora bien, que no se forje ella misma su propia ruina. Son, pues, los propios pueblos los que se dejan, o mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con solo dejar de servir romperían sus cadenas. Es el pueblo el que se somete y se degüella a sí mismo. El que, teniendo la posibilidad de elegir entre ser siervo o libre, rechaza la libertad y elige el yugo. El que consiente su mal o, peor aún, lo persigue. Si le costara algo recobrar la libertad, no tendría por qué darse prisa alguna. Aunque recuperar los derechos naturales y, de bestia, volver a ser hombre, deberían ser las cosas que más tendría que desear. Sin embargo, no exijo de él tanto valor. No quiero siquiera que ambicione, no sé qué seguridad de vivir algo más desahogadamente. Pero, es que no está claro. Si, para obtener la libertad, no hay más que desearla. Si, para ello, basta con quererla. ¿Habrá nación alguna en el mundo que estime su precio aún demasiado elevado para obtenerla mediante un simple deseo? ¿Quién puede lamentar el sentir la voluntad de recordar un bien que debe ser reconquistado, costa de la propia vida? Pues su pérdida amarga la existencia de cualquier hombre de honor y convierte la muerte en un alivio. Al igual que el fuego, de una pequeña chispa se hace grande y no cesa de crecer, pues cuanta más leña encuentra a su paso, más abraza. Aunque acaba por consumirse y apagarse por sí solo si se le deja de alimentar. Los tiranos, cuanto más saquean, más exigen, cuanto más arruinan y destruyen, más se los alimenta y más se los ceba. Se consolidan entonces aún más y se hacen siempre más fuertes con el fin de aniquilar y arrasarlo todo. Pero, si no les diéramos nada, si no les obedeciéramos, aún sin luchar contra ellos ni atacarlos, se quedarían desnudos y vencidos. Al igual que el árbol, cuyas raíces ya no reciben sabia, pasa a ser muy pronto un tronco seco y muerto. Para obtener el bien que desea el hombre emprendedor no teme el peligro, ni el trabajador sus penas. Solo los cobardes y los que ya están embrutecidos no saben soportar el mal ni obtener el bien con el que se limitan a soñar. La energía de ambicionar ese bien les es arrebatada por su propia cobardía. No les queda más que soñar con poseerlo. Ese deseo, esa voluntad innata, propia de cuerdos y locos, de valientes y cobardes, les hace ansiar todo aquello cuya posesión los hará sentirse felices y satisfechos. Hay, no obstante, una cosa, una sola, que los hombres, no sé por qué, no tienen siquiera la fuerza de desear. La libertad. Ese bien tan grande y placentero, cuya carencia causa todos los males. Sin la libertad, todos los demás bienes corrompidos por la práctica cotidiana de la servidumbre pierden por completo su gusto y su sabor. Los hombres solo desdeñan, al parecer, la libertad, porque, de lo contrario, si la desearan realmente, la tendrían. Actúan como si se negaran a conquistar tan precioso bien únicamente porque se trata de una empresa demasiado fácil. Pobres y miserables gentes, pueblos insensatos, naciones obstinadas en vuestro propio mal y ciegas a vuestro bien, dejáis que os arrebaten ante vuestras mismas narices la mejor y más clara de vuestras rentas que saquen vuestros campos, que invadan vuestras casas, que las despojen de los viejos muebles de vuestros antepasados. Vivís de tal suerte que ya no podéis vanagloriaros de que lo vuestro os pertenece. Es como consideraréis ya a una gran suerte el que os dejen tan solo la mitad de vuestros bienes, de vuestras familias y de vuestras vidas. Y tanto desastre, tanta desgracia, tanta ruina no proviene de muchos enemigos, sino de un único enemigo, aquel a quien vosotros mismos habéis convertido en lo que es, por quien hacéis con tanto valor la guerra y por cuya grandeza os juzgáis constantemente la vida en ello. No obstante, ese amo no tiene más que dos ojos, dos manos, un cuerpo, nada que no tenga el último de los hombres que habitan el infinito número de nuestras ciudades. De lo único que dispone, además de los otros seres humanos, es de un corazón desleal y de los medios que vosotros mismos le brindáis para destruirlo. ¿De dónde ha sacado tantos ojos para espiaros si no es de vosotros mismos? ¿Los pies con los que recorren vuestras ciudades acaso no son también los vuestros? ¿Cómo se atrevería a imponerse a vosotros sino gracias a vosotros? ¿Qué mal podría causaros si no contara con vuestro acuerdo? ¿Qué daño podría haceros si vosotros mismos no encubrieras al ladrón que os roba, cómplices del asesino que os extermina y traidores de vuestra condición? Sembráis vuestros campos para el que los arrase, amuebláis y llenáis vuestras casas de adornos para abastecer sus saqueos, educáis a vuestras hijas para que él tenga con quien saciar su lujuria, alimentáis a vuestros hijos para que él los convierta en soldados y aún deberán alegrarse de ello, destinados a la carnicería de la guerra, o bien para convertirlos en ministros de su codicia o en ejecutores de sus venganzas. Os matáis de fatiga para que él pueda remilgarse en sus riquezas y arrellenarse en sus sucios y viles placeres. Os debilitáis para que él sea más fuerte y más duro, así como para que os mantenga a raya más fácilmente. Liberaros de semejantes humillaciones que ni los animales soportarían sin siquiera intentar hacerlo, únicamente queriendo hacerlo. Decidíos, pues, a dejar de servir y seréis hombres libres. No pretendo que os enfrentéis a él o que lo tambaléis, sino simplemente que dejéis de sostenerlo. En tanto veréis como cual un gran coloso privado de la base que los sostiene, se desplomará y se romperá por sí solo. Los médicos dicen que es inútil intentar curar llagas incurables y quizá por eso no actúe yo con sensatez al intentar hacer reflexionar a aquellos que han perdido desde hace mucho tiempo todo conocimiento y ya no sienten el mal que los aflige. Pues eso confirma que su enfermedad es mortal. Procuremos describir, no obstante si podemos, cómo se arregla esa pertinaz voluntad de servir que podría dejarnos suponer que en efecto el amor a la libertad no es un hecho natural. Ante todo, no cabe duda, creo, que si viviéramos en posesión de los derechos que la naturaleza nos ofrece y según los preceptos que nos enseña, estaríamos probable y naturalmente sometidos a nuestros padres y al uso de nuestra razón, pero jamás seríamos siervos de nadie. Cada cual siente en sí, en su propia naturaleza, el impulso instintivo de la obediencia paterna y materna en cuanto a saber si el motivo de esa obediencia es innata o no en nosotros debería ser objeto de un detenido debate entre académicos y de una reflexión a fondo en las escuelas de filósofos. De momento, no creo equivocarme diciendo que hay en nuestra alma una semilla natural de razón que, cultivada por los buenos consejos, hace brotar en nosotros la virtud, mientras que por el contrario, ahogada por los vicios que con demasiada frecuencia nos agobian, aborta asfixiada por ello. Pero si algo hay claro y evidente para todos, si algo hay que nadie podría negar, es que la naturaleza, ministro de Dios, bienhechora de la humanidad, nos ha conformado a todos por igual y nos ha sacado de un mismo molde para que nos reconozcamos como compañeros o, mejor dicho, como hermanos. Y si en el reparto que nos hizo de sus dones prodigó alguna ventaja corporal o espiritual a unos más que a otros, jamás pudo querer ponernos en este mundo como en un campo acotado y no ha enviado aquí a los más fuertes ni a los más débiles. Debemos creer más bien que al hacer reparto a unos más, a otros menos, quería hacer brotar en los hombres el afecto fraternal y ponerlos en situación de practicarlo al tener los unos el poder de prestar ayuda y los otros de recibirla. Así pues, ya que esta buena madre nos ha dado a todos la tierra por morada, de cierto modo nos ha alojado a todos bajo el mismo techo y nos ha perfilado a todos según el mismo patrón a fin que cada cual pueda como en un espejo reconocerse en el vecino. Si nos ha dado a todos ese gran don que son la voz y la palabra para que nos relacionemos y confraternicemos y mediante la comunicación y el intercambio de nuestros pensamientos nos lleva a compartir ideas y deseos si ha procurado por todos los medios conformar y estrechar el nudo de nuestra alianza y los lazos en nuestra sociedad si finalmente ha manifestado en todas las cosas el deseo de que estuviéramos no solo unidos sino también que juntos no formáramos por decirlo así más que un solo ser ¿cómo podríamos dudar de que somos todos naturalmente libres puesto que somos todos compañeros? ¿y si podría caber en la mente de nadie que al darnos a todos la misma compañía la naturaleza haya querido que algunos fueran esclavos? ¿y podría caber en la mente de nadie que al darnos a todos la misma compañía la naturaleza haya querido que algunos fueran esclavos? A decir verdad no vale la pena preguntarse si la libertad es natural puesto que no se puede mantener a ningún ser en estado de servidumbre sin hacerle daño no hay nada en el mundo más contrario a la naturaleza llena de razón siempre que la injusticia queda pues por decir que la libertad es natural y que en mi opinión no solo nacemos con nuestra libertad sino también con la voluntad de defenderla y si aún queda por casualidad alguien que siga dudando y que esté tan envilecido como para no reconocer los bienes y los afectos innatos que le son propios tendré que rendirle los honores que se merece y colocar por así decirlo a esa bestia en estado bruto en situación de enseñarle cuál es su auténtica naturaleza y condición que Dios me ayude si los hombres quisieran oírlo les gritaría viva la libertad es sabido que algunas bestias mueren tan pronto como son apresadas al igual que el pez pierde la vida cuando se lo saca del agua muchos animales se dejan morir para no sobrevivir a su libertad natural perdida si los animales estuvieran divididos en rangos y preeminencias convertirían en mi opinión la libertad en su más noble prenda otros de los más grandes a los más pequeños cuando son apresados oponen tal resistencia con las pezuñas los cuerpos el pico y las patas que con ello manifiestan claramente el valor que otorgan al bien que les es arrebatado después una vez cautivos dan tantas señales aparentes del sentimiento de su desgracia que es hermoso ver cómo prefieren languidecer que vivir sin jamás poder complacerse en la servidumbre gimiendo continuamente por haber perdido su libertad ¿qué significa el gesto del elefante que tras haberse defendido hasta el límite de sus posibilidades ya sin esperanza a punto de ser apresado aprieta las mandíbulas y rompe sus colmillos contra los árboles sino que llevado por el gran deseo que le inspira el seguir libre como lo es por naturaleza concibe la idea de comerciar con los cazadores y de comprobar si por el precio de sus colmillos podría librarse y si su marfil abandonado allí a modo de rescate comprará su libertad asimismo por mucho que se vemos al caballo desde que nace con el fin de acostumbrarlo a servir por muchos cuidados y caricias que le prodiguemos en el momento de domarlo muerde el freno o coquea cuando le clavamos las espuelas con ello no hace más que indicar me parece que si accede a servir no es de buen agrado sino obligado por la fuerza que más podemos añadir una vez ocupando mi tiempo en rimar unos versos escribí incluso los bueyes gimen bajo el yugo y los pájaros en jaura lloran no temo al escribirte a ti oh longa transcribir aquí esos versos míos que jamás te leí para que te pongas contento y me reconozca su valor así pues ya que todo ser humano consciente de su existencia así pues ya que todo ser humano consciente de su existencia siente la desgracia de la sumisión y persigue la libertad ya que los animales hasta aquellos que fueron criados para el servicio del hombre no pueden acostumbrarse a servir sino tras manifestar su protesta qué desventurado vicio pudo desnaturalizar al hombre único ser nacido realmente para vivir libre hasta el punto de hacerle perder el recuerdo de su estado original y el deseo de volver a él hay tres clases de tiranos unos poseen el reino gracias a una elección popular otros a la fuerza de las armas y los demás al derecho de sucesión los que lo han adquirido por el derecho de la guerra se comportan todo el mundo lo sabe como en país conquistado los que nacen reyes no acostumbran a ser mucho mejores sino que por haberse nacido y sido educados en el seno de la tiranía sorben con leche la naturaleza misma del tirano y consideran a los pueblos que le están sometidos como a ciervos traspasados por herencia además según sus inclinaciones preferidas se muestran avaros y pródigos y usan del reino como su propia herencia aquel que detente el poder gracias al voto popular debería ser a mi entender más soportable y lo sería creo de no ser porque a partir del momento en que asuma el poder situándose por encima de todos los demás halagado por lo que se da en llamar a grandeza toma la firme resolución de no abandonarlo jamás acostumbra considerar el poder que le ha sido confiado por el pueblo como un bien que debe transmitir a sus hijos ahora bien a partir del momento en que él y sus hijos conciben esa idea funesta es extraño comprobar como superan en vicios y crueldades a los demás tiranos no ven mejor manera de consolidar su nueva tiranía sino incrementando la servidumbre y haciendo desaparecer las ideas de libertad con tal violencia que por más que el recuerdo sea reciente pronto se desvanece por completo en la memoria así pues a decir verdad veo claramente que hay entre ellos alguna diferencia pero no veo elección posible entre ellos pues si bien llegan al trono por caminos distintos su manera de reinar es siempre aproximadamente la misma los elegidos por el pueblo lo tratan como a un toro por domar los conquistadores lo convierten en una presa sobre la que ejercen todos los derechos y los sucesores lo tienen por un rebaño de esclavos que les pertenece por naturaleza a propósito quisiera formular una pregunta si por ventura nacieran hoy personas totalmente nuevas que no estuvieran acostumbradas a la sumisión ni atraídas por la libertad y que no supieran siquiera que es ni la una ni la otra si les diera elegir entre sus siervos o vivir en libertad que prefirieran no cabe duda de que elegirían obedecer tan solo a su propia razón que servir a un hombre a no ser que sean como esos judíos de Israel que sin coacción ni necesidad alguna se entregaron a un tirano no puedo leer la historia de ese pueblo sin sentir un gran despecho que podría incluso llevarme a mostrarme inhumano con él hasta el punto de alegrarme de todos los males que más tarde padecieron porque para que los hombres mientras queden ellos algún vestigio de humanidad se dejen someter deben producirse de dos cosas una o sea por fuerzas extranjeras como Esparta de Atenas por el ejército de Alejandro ya sea por facciones como cuando el gobierno de Atenas en época anterior cayó en manos de Piscitrasto por engaño también pierden los hombres su libertad pero en tal caso son con menos frecuencia seducidos por otro que por su propia ceguera así el pueblo de Siracusa antaño la capital de Sicilia asediado por todas partes por el enemigo sin pensar en otra cosa que en el peligro inmediato y sin prever el porvenir eligió a Dionisio primero y le dio el mando general de los ejércitos no tuvo en cuenta a quien había otorgado tanto poder de modo que ese astuto y habilidoso guerrero al volverse victorioso como si no hubiera vencido el enemigo sino a sus propios conciudadanos pasó a ser primero capitán rey y después rey tirano no es fácil imaginarse hasta que punto un pueblo sometido de esta forma por la astucia de un traidor puede caer en el envilecimiento y hasta en tal olvido de sus derechos que ya será casi imposible despertarlo de su torpor para que vuelva a reconquistarlo sirviendo con tanto afán y gusto que se diría al verlo que no tan solo ha perdido la libertad sino también su propia servidumbre para fangarse en la más abotaragante esclavitud es cierto que al principio se sirve porque se está obligado por la fuerza pero los que vienen después se acostumbran y hacen gustosamente lo que sus antecesores habían hecho por obligación así los hombres que nacen bajo el yugo educados y criados en la servidumbre sin mirar más allá se contentan con vivir como nacieron y sin pensar en tener otro bien ni otro derecho que el que encontraron aceptan como algo natural el estado en que nacieron no obstante no hay heredero por pródigo o despreocupado que sea que no repase alguna vez los registros de su padre para comprobar si disfruta realmente de todos los derechos de sucesión y si nadie se ha apoderado de los que le corresponden a ellos o a sus antecesores pero en general la costumbre que ejerce tanto poder sobre nuestros actos lo ejerce sobre todo para engañarnos a servir tal como cuentan en Mitrídate quien se habituó a ingerir veneno es la costumbre la que consigue hacernos tragar sin repugnancia el amargo veneno de la servidumbre no puede negarse que la naturaleza es la que nos orienta ante todo según las buenas o malas inclinaciones que nos ha otorgado pero hay que confesar que ejerce sobre nosotros menos poder que la costumbre ya que por bueno que sea lo natural si no se fomenta se pierde mientras que la costumbre nos conforma siempre a su manera pese a nuestras inclinaciones naturales las semillas del bien que la naturaleza deposita en nosotros son tan frágiles que no pueden resistir el más mínimo impacto de las pasiones ni a la influencia de una educación contraria tampoco se conservan muy bien degeneran fácilmente se funden y se convierten en nada igual que los árboles frutales que al tener todo su particularidad conservan su especie mientras se los deja crecer naturalmente pero que la pierden enseguida para dar otros frutos muy distintos en cuanto se les injerta las hierbas tienen también cada una su propiedad su característica natural y su singularidad sin embargo el hielo el tiempo el terreno o la mano del jardinero deterioran o mejoran según los casos su calidad la planta que vimos en un lugar puede ser irreconocible en otro quien haya visto en su casa a los venecianos esas gentes que viven con tanta libertad que el más infeliz se negaría a ser rey y que nacidos y educados todos de esta forma no conocen otra ambición que la de conservar y fomentar la libertad así enseñados y hechos desde la cuna hasta el punto de que no cambiarán su libertad por todas las aventuras terrenales quien haya visto pues a esos hombres y viajara después a las tierras del que llamaremos gran señor al encontrar allí a gentes que no nacieron más que para servirles y que para mantener el poder de su amo le han dedicado toda su vida pensaría acaso que unos y otros son de la misma naturaleza o creería que al salir de la ciudad de los hombres ha entrado en un parque de animales cuentan que el isurgo el civilizador de esparta había criado a dos perros hermanos amamentados por la misma leche uno se evado en la cocina el otro corriendo por los campos al lacedemonio que los hombres son tal como los hace su educación expuso los dos perros en una plaza pública y colocó entre ellos un plato de sopa y una liebre uno corrió al plato de sopa y el otro a la liebre sin embargo dijo son hermanos pues bien ese legislador supo educar también a los lacedemonios cada uno de ellos habría preferido cien veces morir que reconocer a otras instituciones que las de esparta me complace recordar aquí unas palabras que fueron las preferidas de jerejes el gran rey de los persas acerca de los lacedemonios cuando jerejes preparaba su gran ejército para la conquista de grecia envió a sus embajadores por las ciudades griegas a pedir agua y tierra era la manera que tenían los persas de conminar las ciudades a que se rindieran pero se guardó mucho de enviárselos a atenas o a esparta porque los que su padre Darío había enviado con semejante intimación fueron arrojados por los atenienses y los espartanos unos a los fosos y otros a los pozos con la orden de que tomasen de allí el agua y la tierra que deseaban su príncipe esas gentes no podían soportar que se atentara contra su libertad ni tan solo con la palabra no obstante por haber actuado igual los espartanos reconocieron que habían ofendido a sus dioses y sobre todo a tal Tibio el dios de los heraldos para calmar su ira decidieron enviar a Jerje dos de sus conciudadanos para que dispusiera de ellos de su antojo y vengara así en ellos la muerte de los embajadores de su padre dos espartanos uno llamado Espertes y el otro Bulis se ofrecieron como víctimas voluntarias en efecto se fueron y en el camino llegaron al palacio de un persa llamado Irarnes lugarteniente del rey para todas las ciudades costeras de Asia lo recibió con muchos honores y tras ofrecerles grandes banquetes y discursos de toda índole les preguntó por qué rechazaban la amistad al rey Bet Espartano siguió diciéndoles por mi ejemplo como honra al rey y los hombres de valor y creedme que si estuvierais a su servicio él haría lo mismo por vosotros si os conociera no tardaríais a ser gobernadores de alguna ciudad de Grecia y Darne no eres buen consejero respondieron los lacedemonios has probado es cierto el bienestar que nos prometes pero ignoras por completo el que gozamos nosotros has probado los favores de un rey pero no sabes cuán dulce es la libertad o si tan solo tuvieras una idea de lo que es tú mismo nos aconsejarías defenderla no ya con la lanza y el escudo sino con los dientes y las uñas solo los espartanos hablaron como había que hablar pero lo cierto es que unos y otros hablaron según como habían sido educados porque era imposible que el persa lamentara una libertad que jamás tuvo ni que el lacedemonio tolerara la sumisión tras conocer la libertad Catón de Ustica a un niño y bajo las enseñanzas de su maestro iba con frecuencia al palacio de Sila el dictador donde tenía entrada libre tanto por el rango de su familia como por el parentesco que los unía llevaba siempre consigo a su maestro como tenían entonces por costumbre los niños bien nacidos de Roma veía que en casa de Sila en su presencia o por mandato suyo se encarcelaba a unos o se condenaba a otros que unos eran desterrados y otros estrangulados que se confiscaban los bienes de unos y a otros se los degollaba en suma todo ocurría no como en casa de un magistrado de la ciudad sino como en casa de un tirano del pueblo aquel no era santuario de la justicia sino un pozo de la tiranía así dijo entonces el pequeño a su maestro dadme un puñal que esconderé entre mis ropas entro a menudo en los aposentos de Sila antes de que se levante y tengo el brazo lo bastante fuerte como para liberar a la ciudad de él estas eran palabras realmente propias de un catón fue este el comienzo de una vida digna de su muerte y aunque no se mencionara ni su nombre ni su país y se contara lo ocurrido tal como sucedió el hecho hablaría por sí solo podría afirmarse sin vacilar que era romano y que había nacido en Roma cuando Roma era libre a propósito de que todo esto no pretendo en absoluto que el país y las circunstancias tengan algo que ver puesto que en todos los países en todos los ambientes es amarga la sumisión y placentera la libertad pero soy de la opinión que hay que compadecer a aquellos que al nacer se encontraron con el yugo al cuello hay también que perdonarlos o excusarlos si al no haber conocido el menor atisbo de libertad y al no haber oído jamás hablar de ella no sienten la desgracia de ser esclavos se hubiera un país como refiere Homero de los cimerios donde el sol se muestrara a los hombres bajo otro aspecto y tras alumbrarlos durante seis meses los dejara sonolientos en la oscuridad sin volver a visitarlos durante el resto del año los que naceran durante esa larga noche si no hubieran oído hablar de la claridad acaso se sorprenderían de que al no nacer la claridad se acostumbrarán a vivir en las tinieblas en que nacieron sin de ser la luz nadie se lamenta de no tener lo que jamás tuvo y el pesar no viene jamás sino después del placer y consiste siempre en el conocimiento del mal opuesto al recuerdo de la alegría pasada la naturaleza del hombre es libre y querer serlo también pero también su naturaleza es tal que de una forma natural se inclina hacia donde lo lleva su educación digamos pues que en el hombre todas las cosas son naturales tanto si se cría con ellas como si se acostumbra en ellas pero solo le es innato aquello a lo que su naturaleza en estado puro y no alterada lo conduce así pues la primera razón de la servidumbre voluntaria es la costumbre al igual que los más bravos caballos rabones que al principio muerden el freno que luego deja de molestarlos y que si antes coqueaban al notar la silla de montar después hacen alarde los arneses y orgullosos se pabonean bajo la armadura se dice que ciertos hombres han estado siempre sometidos y que sus padres ya vivieron así pues bien estos piensan que les corresponde soportar el mal se dejan embaucar y con el tiempo crean ellos mismos las bases de quienes los tiranizan pero el tiempo jamás otorga el derecho de hacer el mal aumenta por el contrario la ofensa siempre aparecen algunos más orgullosos y más inspirados que otros quienes sienten el peso del yugo y no pueden evitar sacudírselo quienes jamás se dejan domesticar ante la sumisión y quienes al igual que Ulises a quien nadie ni nada detuvo hasta volver a su casa no pueden dejar de pensar en sus privilegios naturales y recordar a sus predecesores y su estado original son estos los que al tener la mente despejada y el espíritu clarividente no se contentan como el populacho con ver la tierra que pisan sin mirar hacia adelante ni hacia atrás recuerdan también las cosas pasadas para juzgar las del porvenir y ponderar las presentes son los que al tener de por sí la mente bien estructurada se han cuidado de pulirla mediante el estudio y el saber estos aún cuando la libertad se hubiese perdido irremediablemente la imaginarían la sentirían en su espíritu hasta gozarían de ella y seguirían odiando la servidumbre por más y mejor que se le encubriera el gran turco se dio cuenta de que los libros y la sana doctrina proporcionan a los hombres más que cualquier otra cosa el sentido de su dignidad como persona y el odio por la tiranía de modo que no tiene en sus tierras a muchos sabios ni tampoco los solicita y en cualquier otro lugar por elevado que sea el número de fieles a la libertad su celo y el amor que le prodigan permanecen pese a todo sin efecto porque no logran entenderse entre ellos la libertad de actuar hablar y de pensar les está casi totalmente vedada con el tirano y permanecen aislados por completo en su fantasía así pues momo el dios burlón no se mofó demasiado del hombre que vulcano había creado por no haberle puesto una ventanita en el corazón para que por ella pudiesen leerse sus pensamientos se cuenta que bruto casio y casca cuando emprendieron la liberación de roma o mejor dicho el mundo entero no quisieron que cicerón el gran celador del bien público si alguna vez los hubo participara estimaron su corazón demasiado vulnerable para tan arriesgada hazaña confiaban en su voluntad pero no en su valentía sin embargo quien quiera recordar la historia y consultar antiguos anales comprobará que pocos fueron aquellos que viendo a su país mal llevado y en malas manos tomaron con buenas cabales y sinceras intenciones la decisión de liberarlo y no llegaron hasta el final y que la libertad los ha siempre favorecido aramodio aristogitón tracíbulo bruto el viejo valerio y dión quienes concibieron tan virtuoso proyecto lo llevaron a cabo felizmente casi nunca a buen deseo mala fortuna bruto el joven y casio suprimieron con gran acierto la servidumbre pero poco después de volver la libertad murieron no miserablemente qué blasfemia sería decir que esos hombres pudieran morir o vivir miserablemente pero si con gran prejuicio desgracia y ruina para la república que fue al parecer enterrada con ellos las otras acciones emprendidas después contra los emperadores romanos no fueron más allá de conjuradas urdidas por algunos ambiciosos o los que no hay que compadecer por las penas de que fueron víctimas es evidente que lo que querían no era suprimir sino cambiar de cabeza la corona con la intención de echar al tirano pero de conservar la tiranía a esos ni yo mismo les habría deseado suerte y me alegro de que hayan mostrado con su ejemplo que no se debe abusar del santo nombre de la libertad para llevar a cabo malas empresas pero volviendo al hilo de mi discurso del que casi me había apartado la primera razón por la cual los hombres sirven de buen grado es la de que nacen siervos y son educados como tales de esta se desprende otra bajo el yugo del tirano es más fácil volverse cobarde y apocado le estoy muy agradecido Hipócrates el padre de la medicina quien así lo afirmó en uno de sus libros de las enfermedades este buen hombre tenía sin duda buen corazón y bien lo mostró cuando el rey de Persia quiso atraerlo a su lado a fuerza de obsequios y ofrecimientos tentadores él respondió francamente que le remordería la conciencia ponerse a curar a los bárbaros que querían matar a los griegos y servir con su arte al que proyectaba someter a Grecia la carta que le envió se encuentra hoy entre sus escritos y será para siempre un testimonio de su dignidad y de su noble naturaleza es cierto por lo tanto que con la libertad se pierde a la vez el valor la gente sometida no siente ni alegría ni arrojo en el combate van a la lucha casi como atados y entumecidos como cumpliendo penosamente un deber impuesto no sienten pues en su corazón el ardor de la libertad que les hace despreciar el peligro y alimentar el deseo de alcanzar aún a costa de su muerte rodeado de sus compañeros de su lucha el honor y la gloria entre gente libre en cambio esos sentimientos se dan con creces a cual mejor cada uno por el bien de todos cada uno por sí todos saben que compartirán por igual los males de la derrota o las recompensas de la victoria pero las gentes sometidas además del valor en el combate pierden en todas las demás cosas la vivacidad y son presa del desánimo y la debilidad se muestran incapaces de cualquier hazaña los tiranos lo saben y conscientes de que este es su punto flaco no hacen más que fomentarlo Genofonte uno de los historiadores más dignos y apreciados entre los griegos escribió un libro en el que hace hablar a Simonides con Hierón tirano de Siracusa de las miserias del tirano este libro está lleno de buenas y graves amonestaciones de gran provecho para todos ojalá todos los tiranos de la historia lo hubieran tenido ante los ojos a modo de espejo me gusta creer que no hubieran reconocido en él sus propios vicios ni sentido de vergüenza alguna en este tratado Genofonte brillantemente como se lo enseñase su maestro Sócrates cuenta las penas que acosan a los tiranos y en forma de diálogo muy bien ilustra quienes al sanar a todos se ven llevados a temer a todos entre otras cosas dice que los malos reyes contratarán a tropas extranjeras porque no se atreven a poner armas en manos de sus súbditos a los que han tratado de mil maneras algunos otros reyes y más en otros tiempos que ahora incluso en Francia también contrataron a tropas extranjeras pero con otra intención la de preservar a los suyos sin escatimar en gastos con el único fin de poner a salvo a sus hombres lo mismo opinaba Escipión el gran africano supongo quien prefería salvar a un ciudadano que derrotar a 100 enemigos pero lo cierto es que el tirano jamás piensa que su poder está del todo seguro hasta el momento en que por debajo de él no haya nadie con valor entonces podría decírsele con razón lo que trazón según Terencio decía el domador del elefante tan valiente te crees que has domado a bestias pero esa astucia de los tiranos que consiste en embotecer a sus súbditos jamás quedó tan evidente como en lo que Ciro hizo a los lidios tras apoderarse de Sardés capital de Lidia apresar a Creso el rico monarca y hacerlo prisionero le llevaron la noticia de que los habitantes de Sardés se habían sublevado los habría aplastado sin dificultad inmediatamente sin embargo al no querer saquear tan bella ciudad ni verse obligado a mantener un ejército para imponer el orden se le ocurrió una gran idea para apoderarse de ella montó burdeles tabernas y juegos públicos y ordenó que los ciudadanos de Sardés hicieran uso libremente de ello esta iniciativa dio tan buen resultado que jamás hubo ya que atacar a los lidios por la fuerza de la espada estas pobres y miserables gentes se distrajeron de su objetivo entregándose a todo tipo de juegos tanto es así que de ahí proviene la palabra latina para lo que nosotros llamamos pasatiempo ludi que a su vez proviene de liri no todos los tiranos han expresado con tal énfasis su deseo de corromper a sus súbditos pero lo cierto es que lo que éste ordenó tan formalmente la mayoría de los otros lo han hecho solapadamente y hay que reconocer que esta es la tendencia natural del pueblo que suele ser más numeroso en las ciudades desconfía de quien lo ama y confía en quien lo engaña no creáis que ningún pájaro cae con mayor facilidad en la trampa ni pez alguno muerde tan rápidamente el anzuelo como esos pueblos que se dejan atraer con tanta facilidad y llevar a la servidumbre por un simple halago o una pequeña golosina es realmente sorprendente ver cómo se dejan ir tan a prisa por poco que se les da de cobij los teatros los juegos las farsas los espectáculos los gladiadores los animales exóticos las medallas las grandes exhibiciones y otras drogas eran para los pueblos antiguos los cebos de la servidumbre el precio de su libertad los instrumentos de la tiranía ese sistema esa práctica esos reclamos eran concebidos por los antiguos tiranos para embrutecer a sus súbditos y fortalecer el yugo los pueblos embrutecidos entregados a esos pasatiempos y distraídos por un efímero placer que los deslumbraba se acostumbraban así a servir tan neciamente aunque peor como a leer aprenden los niños pequeños con las imágenes iluminadas a los tiranos romanos se les ocurrió además otra cosa celebrar a menudo los desenviros cebando a esas pobres gentes embrutecidas y agasajándolas por el sistema siempre es fácil de seducirlas mediante el paladar el más inteligente jamás habría dejado su cuenco de sopa para recobrar la libertad de la república de platón los tiranos se desprendían fácilmente de un cuarterón de trigo un sextario de vino y un cerstecio por lo tanto resultaba lamentable oír clamar viva el rey a los súbditos los muy safios no se daban cuenta de que no hacían más que reembolsarse parte de lo que era suyo y que el tirano no habría podido sequiarle esa mínima parte sin habersela sustraído antes cualquiera de los que recogían el cerstecio y se hartaban de los festines públicos bendiciendo a Tiberio y a Nerón por su magnanimidad podía al día siguiente verse obligado a entregar sus bienes para satisfacer la avaricia el tirano a sus hijos para saciar su lujuria y hasta su sangre para alimentar la crueldad de aquellos espléndidos emperadores y todo ello sin decir una palabra ni mover un dedo el pueblo siempre ha sido así se muestra dispuesto y disoluto para el placer que se le brinda en forma deshonesta insensible al daño y al dolor que padece honestamente no conozco a nadie ahora que al oír hablar de Nerón no tiemble tan solo con el sonido del nombre de ese monstruo esa inmunda y sucia bestia sin embargo todo hay que decirlo después de su muerte tan repugnante como había sido su vida el noble pueblo de Roma se llevó tal disgusto al recordar sus juegos y sus festines que estuvo a punto de llevar luto por él así lo escribió Cornelio Tácito excelente historiador que merece toda nuestra confianza no deben extrañarnos tales extremos en vista de lo que ese mismo pueblo hizo a la muerte de Julio César quien había anulado todas las leyes y aplastado la libertad de Roma en ese personaje no hubo en mi opinión nada que valiera la pena pues su humanidad misma que tanto se alaba fue más lamentable aún que la crueldad del más salvaje tirano que jamás haya existido porque de hecho fue esa venenosa bondad suya la que endulzó la servidumbre del pueblo pero después de su muerte ese pueblo aún conserva en el paladar el sabor de sus banquetes y en el espíritu el recuerdo de sus prodigalidades y para rendirle los honores fúnebres e incinerarlo amontonó los vacos de la plaza pública para construir una hoguera elevó una columna en su honor como al padre del pueblo así rezaba el capitel y le rindió más honores por muerto que estuviera que los que hubiera debido rendir a cualquier otro hombre en el mundo de no ser aquellos que lo habían matado los emperadores romanos no olvidaban asumir ante todo el título de tribuno del pueblo tanto porque esa tarea era considerada santa y sagrada como porque así estaba establecido para la defensa y protección del pueblo con el beneplácito del estado se aseguraban de este modo la confianza del pueblo como si a este le bastara con oír nombrar el título sin sentir por ello sus efectos los de hoy no lo hacen mucho mejor pues antes de cometer algún crimen aún el más indignante lo hacen preceder de algunas hermosas palabras sobre el bien público y el bienestar de todos porque ya conoces muy bien o langa la fórmula de la que han hecho uso con tanta frecuencia y con tanta sutileza pero en la mayoría de los casos no podía haber sutileza en sus actos tanta era su vergüenza los reyes de Asiria y después los de media no aparecerían en público sino al anochecer con el fin de que el populacho creyera que en ellos había algo sobrehumano y de crear esta ilusión en aquellos que alimentaban su imaginación con cosas que jamás habían visto así todas las naciones que estuvieron largo tiempo sometidas al imperio Asirio se acostumbraron a servir gracias a este misterio y obedecían más a gusto al no saber a qué amo servían ni tan solo si ese amo existía de modo que vivían en el temor de alguien a quien nadie había visto jamás los primeros reyes egipcios no aparecerían en público sin llevar un gato o una rama o un as de fuego sobre la cabeza ataviados pasaban a ser algo así como ilusionistas con ello por extraño que parezca conseguían hacerse respetar y admirar por sus súbditos y por agentes que de no ser tan necias o de no estar tan embrutecidas se habrían burlado y reído es realmente lamentable oír hablar de lo que hacían los tiranos del pasado para consolidar su tiranía y de las pequeñas astucias a las que recurrían encontrando al pueblo tan dispuesto a todo que no tenían más que tender la red para que cayera en ella lo enredaron con tanta facilidad que jamás se sometió mejor como cuando más lo engatusaron y qué diré de otra patraña que los pueblos antiguos tomaron por verdad absoluta creyeron firmemente que el pulgar de pirro rey de los epirotas era milagro y curaba a los enfermos del vaso enriquecieron aún más ese cuento añadiendo que aquel dedo tras haberse consumido el cuerpo en el fuego había sido encontrado intacto entre la ceniza el pueblo ha elaborado siempre de este modo engañosas fantasías para después creer en ellas a ciegas muchos autores las han transcrito y recogido en sus libros de tal manera que puede verse con facilidad que las han sacado de la leyenda popular callejera vespasiano al volver de asiria y pasar por alejandría para dirigirse a roma con el fin de hacerse con el imperio realizó milagros enderezó a los cojos devolvió la vista a los ciegos y así muchas cosas más que no podían ser creídas en mi opinión más que por tontos aún más ciegos que aquellos a quienes se pretendía curar incluso los tiranos encontraban muy extraño que los hombres pudiesen soportar el que uno solo los maltratara iban con la religión por delante a modo de escudo y de ser posible se adjudicaban algún rasgo divino para dar mayor autoridad a sus viles aptos Salmonio según la según la síbila de Virgilio por haberse burlado al pueblo ante el que intentó hacerse pasar por Júpiter se encuentra en los infiernos castigado con terrible rigor por haber intentado remediar los rayos y los truenos montado en un carro de cuatro caballos y blandiendo un achón encendido corría ufano por los pueblos de Grecia y por la ciudad de Élida exigiendo para sí la adoración de vida a los dioses pretendía remedar con unas ruedas de bronce y con el ímpetu de los caballos las tempestades y el trueno inimitable pero el omnipotente Padre a través de las espesas nubes le lanzó un rayo no hecho mano de vanas antorchas y humosas tales como salmonio y tras envolverle en un denso torbellino lo precipitó en el abismo si el que no fue sino un necio se encuentra ahora en los infiernos creo que los que han abusado de la religión para hacer el mal encontraron allí con mayor razón el justo castigo a sus actos nuestros tiranos también sembraron en Francia fantasías y fetiches como sapos flores de li la ampolla y la oriflama todas ellas son supersticiones en las que aún resisto a creer ya que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos tenido hasta ahora ocasión alguna de probar lo contrario hemos tenido a reyes tan buenos en la paz como valientes en la guerra que aunque nacieran reyes al parecer la naturaleza los conformó distintos a los demás y a quienes dios todopoderoso eligió antes de nacer para destinarlos al gobierno y a la salvaguarda del reino y aún cuando no existieran tales excepciones no entraré en discusión para debatir la verdad de nuestra historia ni desmenuzarla con el fin de no desvirtuar tan sugerente tema en el que podría lucirse aquellos autores que se ocupan de la poesía francesa ahora no solo en franca mejora sino por decirlo así puesta al día gracias a poetas como Ronsard Bé Boudelard quienes en este arte hacen avanzar tanto nuestra lengua que me atrevo a esperar que pronto no tendremos nada que envidiar a los griegos ni a los latinos sino tan solo su derecho de primogenitura y sin duda perjudicaría nuestra rima y uso gustoso esta palabra ya que si bien algunos la han convertido en algo mecánico veo sin embargo a bastantes que aún están dispuestos a ennoblecerla y devolverle su brillo original si la privara de los hermosos cuentos del rey clodoveo en los que veo ya como se entretuvo complacida la vena poética de nuestro Ronsard en su franciada presiento su alcance conozco la gracia de su estilo sacará provecho de la oriflama como los romanos de sus ansillas así como de los escudos caídos del cielo de los que habla Virgilio cuidará de nuestra ampolla como los atenienses lo hicieron del sexto de Erisicto hará que se hable de nuestros ejércitos como ellos de los suyos que según aseguran se encuentran aún en la torre de Minerva por supuesto sería temerario por mi parte querer desmentir nuestros fabulosos libros y barrer el terreno de nuestros poetas pero volviendo al tema que nos ocupa y del que me apagino no recuerdo muy bien cómo caso no es hoy evidente que los tiranos para consolidarse se han esforzado siempre por acostumbrar al pueblo no sólo a la obediencia y a la servidumbre sino también a una especie de devoción por ellos todo lo que he dicho hasta aquí sobre los sistemas empleados por los tiranos para someter a la gente no sirven sino para los ignorantes y los sérviles llego ahora a un punto que creo es el resorte y el secreto de la dominación el sostén y el fundamento de la tiranía el que creyera que son las alabardas y la vigilancia armada las que sostienen a los tiranos se equivocarían bastante los utilizan creo más por una cuestión formal y para asustar que porque confíen en ellas los arqueros impiden por supuesto la entrada al palacio a los andrajosos y a los pobres no a los que ven armados y parecen decididos sería sin duda fácil contar cuántos emperadores romanos escaparon a algún peligro gracias a la ayuda de sus arqueros y los que fueron asesinados por sus propios guardias ni la caballería ni la infantería constituyen la defensa del tirano cuesta creerlo pero es cierto son cuatro o cinco los que sostienen al tirano cuatro o cinco los que imponen por él la servidumbre en toda la nación siempre han sido cinco o seis los confidentes del tirano los que se acercan a él por su propia voluntad o son llamados por él para convertirse en cómplices de sus crueldades compañeros de sus placeres rufianes de sus voluptuosidades y los que se reparten el botín de sus pillajes esos son los que manipulan también a su jefe que éste pasa a ser un hombre malo para la sociedad no sólo debido a sus propias maldades sino también a las de ellos estos seis tienen a seiscientos hombres bajo su poder a los que manipulan y a quienes corrompen como han corrompido al tirano esos seiscientos tienen bajo su poder a seis mil a quienes sitúan encargos de cierta importancia a quienes otorgan el gobierno de las provincias o la administración del tesoro público con el fin de favorecer su avaricia y su crueldad de ponerlas en práctica cuando convenga y de causar tantos males por todas partes que no puedan mover un dedo sin consultarlos ni eludir las leyes y consecuencias sin recurrir a ellos extensa es la serie de aquellos que siguen a esto el que quiera entretenerse devanando esta red verá que no son seis mil sino cien mil millones los que tienen sujeto al tirano y los que se conforman entre ellos una cadena ininterrumpida que se remonta hasta él se sirven de ella como Júpiter quien según Romero se vanagloria de que si tirara de la cadena se llevaría consigo a todos los dioses de ahí provenían el mayor poder del senado bajo Julio César la creación de nuevas funciones la institución de cargo no por supuesto para hacer el bien y reformar la justicia sino para crear nuevos soportes de la tiranía en suma se llega así a que gracias a la concesión de favores a las ganancias a ganancias compartidas con los tiranos al fin hay casi tanta gente para quien la tiranía es provechosa como para quien la libertad sería deseable según los médicos aunque nuestro cuerpo no sufra daño alguno en cuanto en algún lugar se manifiesta una dolencia todos los males se centran en el punto corrompido asimismo en cuanto a un rey se declara tirano todo lo malo toda la es del reino y no me refiero a ese montón de ladronzuelos y desorrejados que no pueden hacer ni mal ni bien en un país sino a los que están poseídos por una incontenible ambición y una incurable avaricia se agolpa a su alrededor y lo mantiene para compartir con él el botín y bajo su grandeza convertirse ellos mismos en pequeños tiranos así actúan también los grandes ladrones y los célebres corsarios unos recorren el país mientras otros asaltan a viajeros unos permanecen emboscados y otros al acecho unos masacran mientras otros saquean si bien están igualmente estructurados en jerarquía nadie de entre ellos desde el más simple creído hasta los jefes queda al fin y al cabo fuera del reparto sino del botín más sustancioso si al menos de los que se han encontrado se dice que los piratas de Sicilia no solo se unieron tantos que hubo que enviar contra ellos a Pompeyo el grande sino que al unirse consiguieron firmar alienzas con varias grandes ciudades en cuyos puertos se refugiaban tras cada incursión y a las que a modo de recompensa se dían parte del botín así es como el tirano somete a sus súbditos a unos por medio de otros está salvo gracias a aquellos de quienes debería guardarse si ya no estuvieran corrompidos pero tal como suele decirse para cortar leña hay que emplear cuñas de la misma pero tal como suele decirse para cortar leña hay que emplear cuñas de la misma madera contemplad a sus arqueros a sus guardias y a sus alabarderos no es que no padezcan ellos mismos de la opresión del tirano sino que esos malditos por Dios y por los hombres se limitan a soportar el mal no para devolverlo a quien se lo causa a ellos sino para hacerlo a los que padecen como ellos y no pueden hacer nada sin embargo cuando pienso en esa gente que adula al tirano para sacar provecho de su tiranía y de la servidumbre del pueblo quedó estupefacto a la vez ante su maldad y su necedad pues a decir verdad acercarse al tirano acaso es otra cosa que alejarse de la libertad y por decirlo así abrazar voluntariamente la servidumbre que dejen de lado su ambición y se descarguen a su avaricia que se miren a sí mismos y reconozcan y verán claramente que las gentes del campo a quienes pisotean y tratan peor que a presidiarios o esclavos son no obstante más felices y más libres que ellos el labrador y el artesano por muy sometidos que estén quedan en pase al hacer lo que se les manda mientras que el tirano ve a los que los rodean acechar y mendigar sus favores no basta con hacer lo que les ordena el tirano sino que deberían pensar lo que él quiere que piensen y a menudo para complacerlo deben incluso anticiparse a sus deseos no están solamente obligados a obedecer sino que deben también complacerlo doblegarse a sus caprichos atormentarse matarse a trabajar en sus asuntos gozar de sus mismos placeres sacrificar sus gustos al suyo anular su personalidad despojarse de su propia naturaleza estar atentos a sus propias palabras a su vez a sus señales y a sus guiños no tener ojos pies ni manos como uno sea para adivinar en sus recónditos deseos o sus más secretos pensamientos es esto vivir feliz puede llamarse a esto vivir ahí en el mundo algo menos soportable no digo ya para un hombre de buen corazón o para un hombre bien nacido sino tan solo para cualquiera que tenga un mínimo de sentido común o sin más un resto de humanidad habrá otra manera de vivir más mísera carente de todo cuando podría gozar el libre albedrío de la libertad de su cuerpo y de la vida ergo del libre pensamiento pero se empeñan en servir para amontonar bienes como si no pudiera ganar nada que sea suyo ya que no pueden decir que se pertenecen a sí mismos y como si nadie pudiera tener nada propio bajo el yugo o el tirano quieran apropiarse de los bienes sin recordar que ellos mismos son los que brindan al tirano el poder de quitarlo todo a todos y de negar a todos la posibilidad de tener algo que sea suyo saben no obstante que nada ata más a los hombres a su crueldad que los viene que no hay contra el crimen alguno digno de su muerte más que la independencia o disponer de algo que no ambicionan más que la riqueza y que se la toman de preferencia con los ricos quienes sin embargo se presentan ante el tirano como un rebaño ante el carnicero pletórico y rechoncho para excitar más aún su voracidad esos favoritos no deberían recordar tanto a los que han juntado muchos bienes gracias a los tiranos como a los que tras haber juntado un tiempo después han perdido los bienes y la vida parecen ignorar que si bien muchos han acumulado riquezas pocos las han conservado releyendo todas las historias de la antigüedad reflexionando sobre aquellas que acuden a nuestra memoria veremos cuán numerosos son los que tras haberse ganado con malas artes la confianza del príncipe ya sea fomentando su maldad ya sea abusando de su simpleza acabaron aplastados por ese mismo príncipe cuanto más fácil fue su ascensión en los favores del tirano menos sabiduría tuvieron para conservarlo de la cantidad de gente que siempre ha frecuentado la corte de los malos reyes pocos o ninguno han podido eludir al fin la crueldad del tirano al que antes habían asusado contra los demás en la mayoría de los casos tras haberse enriquecido a la sombra de sus favores y a costa de otros terminan ellos mismos por enriquecer a otros incluso los hombres de bien si es que alguna vez hubo hombre de bien amado por el tirano por mucho que goce de este privilegio y por muy brillantes que sean su virtud y su integridad que siempre vistas de cerca inspiran hasta a los malos cierto respeto no podían estar por mucho en la corte del tirano tenían por fuerza que sentir en su propia piel el mal que afectaba a todos y a costa de sí mismo pasar por las desventuras de la tiranía podemos citar ejemplos Seneca Burro Tracea tres hombres de bien sobre dos de los cuales Seneca y Burro recayó el infortunio de que el tirano les confiara el control de sus asuntos los dos fueron apreciados y amados por él uno de ellos había sido incluso su preceptor y maestro y como prenda de su amistad tenía el recuerdo de los cuidados que le había prodigiado en su infancia pero el ejemplo de esos tres hombres cuya suerte fue tan cruel ya no basta para probar la escasa confianza que pueden inspirar los malos amos y de hecho qué amistad puede esperarse del que tiene el corazón tan duro que odia a todo un reino que paradójicamente le obedece dócilmente y de un ser que por no saber amar destruye así paulatinamente su propio imperio si alguien opinara que Seneca Burro y Tracea fueron víctimas del tirano por haber sido bueno que investigue lo que sucedía en la corte de Nerón comprobará que los que obtuvieron sus favores y se mantuvieron por malas artes tampoco duraron mucho más ¿quién ha oído hablar de amor más desprendido y de afecto más obstinado? ¿quién ha leído jamás algo semejante a la constante y entregada dedicación de Nerón a Popea? pues bien ¿acaso no la envenenó él mismo? Agrippina su madre mató a su marido Claudio para entregarle el imperio hizo todo lo posible para favorecerlo y cometió para conseguirlo todo tipo de crímenes no obstante su propio hijo fruto de sus entrañas fruto del mal aquel a quien ella misma había colocado a la cabeza del imperio tras haberla traicionado varias veces finalmente le quitó la vida nadie se atrevió afirmar entonces que no merecía semejante castigo que en cambio habría recibido la aprobación de todos de haberse lo infligido otro ¿quién fue más fácil de manejar más simple y por así decirlo más tonto que Claudio el emperador? ¿quién llevó más cuernos de su mujer que Claudio de Mesalina? no obstante la entrega al verdugo los tiranos tontos siguen siendo tontos cuando se trata de hacer el bien pero no sé cómo al fin por poca lucidez de que dispongan acaban empleándola para cometer alguna crueldad es harto conocido el comentario de Calígula quien al contemplar el cuello desnudo de su mujer a quien adoraba y sin quien parecía no poder vivir la acarició pronunciando estas edificantes palabras este hermoso cuello podría ser degollado si así lo ordenara he aquí porque la mayoría de los tiranos de la antigüedad solían morir por manos de sus propios favoritos quienes tras conocer la naturaleza de la tiranía no se sentían seguros de los caprichos del tirano y temían su poder así fue asesinado Domiciano por Estéfano cómodo por una de sus amantes Antonino por Macrino y así casi todos los demás esta es la razón por la que un tirano jamás es amado ni ama el mismo jamás la amistad es algo sagrado no se da sino entre gentes de bien que se estiman mutuamente no se mantiene tan solo mediante favores sino también mediante la lealtad y una vida virtuosa lo que hace que un amigo esté seguro del otro es el conocimiento de su integridad tiene como garantía de ello la naturaleza de su carácter amable su confianza y su constancia no puede haber amistad donde hay crueldad deslealtad injusticia cuando se juntan los malos siempre hay conspiraciones jamás una asociación amistosa no se aman se temen no son amigos sino cómplices ahora bien aunque esto no sea un obstáculo sería difícil encontrar en la vida de un tirano una sólida amistad ya que al estar por encima de todos y no tener iguales se sitúa más allá de los límites de la amistad que solo se da en la más perfecta equidad cuya evolución es siempre igual y en la que nada se enturbaría he aquí por qué entre los ladrones se produce al parecer cierta buena fe en el reparto del botín porque se sienten iguales y compañeros y si no se quieren entre sí si al menos se temen y saben perfectamente que si no estuvieran unidos su fuerza se debilitaría en cambio los favoritos del tirano jamás pueden estar seguros de serlo porque ellos mismos le han demostrado que lo puede todo y que ningún derecho ni deber alguno lo obliga a nada de modo que el tirano pasa a creer que sus caprichos son su única razón que ninguno de sus favoritos por el contrario puede ser su amigo y que no tiene más remedio que convertirse en el amo de todos así pues es de lamentar que entre tantos y tan claros ejemplos y ante tan cercano peligro nadie quiera aprovechar esas experiencias pasadas que tanta gente se aproxime aún gustosa al tirano y que no haya nadie lo bastante perspicaz y atrevido como para decirle lo que le dijo según narra el cuento el zorro al león que se hacía pasar por enfermo vendría de buena gana a verte a tu madriguera pero veo muchas huellas de animales que van en dirección a ella y ninguna que vuelva estos miserables van a resplandecer los tesoros del tirano admiran boquiabierto su esplendor y atraídos a su vez por su magnificencia se aproximan a él sin caer en cuenta de que se meten en la llama que inexorablemente los consumirá así el sátiro indiscreto según antiguas fábulas al ver arder el fuego sustraído por Prometeo lo encontró tan bello que fue a besarlo y se quemó así también la mariposa que deseosa de gozar se metió en el fuego porque le atraía al resplandor de su llama y descubrió ese otro atributo del fuego que es el de quemar según cuenta Lucano el poeta toscano pero suponiendo que esos individuos escapen a la influencia de aquel a quien sirven jamás se salvan de lo que sucederá si es bueno enseguida se darán cuenta de ello y deberán entrar en razón si es malo y parecido a su antecesor este no dejará de rodearse a su vez de sus propios favoritos quienes a su vez también no se contentarán en ocupar el lugar de sus predecesores sin disponer ellos también de sus bienes y privilegios ¿cómo puede alguien conocer de esos peligros y de la inestable seguridad con la que puede contar aún aspirar a ocupar lugar tan frágil y mal hadado y a servir con riesgo de su vida a amo tan peligroso qué peso y qué martirio dios mío dedicarse día tras día y noche tras noche a complacer a un solo hombre y al mismo tiempo temerle más que a cualquier otra persona en el mundo estar siempre al acecho al oído atento para poder averiguar a tiempo de dónde vendrá el golpe para detectar las dificultades espiar los gestos de sus propios compañeros y descubrir de antemano a los que traicionan a su amo reírles todas las gracias y sin embargo temerlos a todos no tener enemigo declarado ni amigo seguro alguno vivir siempre con expresión de alegría mientras el alma vive en vilo sin poder jamás estar contento ni atreverse a mostrarse triste pero es curioso examinar lo que les queda tras tan grueso tormento y lo que puedan esperar a cambio de su desgracia y de tan miserable existencia en general el pueblo no acusa al tirano de los males que padecen sino a los que lo gobiernan el pueblo la nación entera todos hasta los campesinos y los labradores conocen sus nombres descubren sus patrañas lanzan contra ellos mil ultrajes mil insultos mil maldiciones todas sus oraciones todas sus voces se elevan contra ellos todas las plagas todas sus desgracias y toda su miseria se las atribuyen se las atribuyen a ellos y si alguna vez les rinden en apariencia algún homenaje en el fondo los están maldiciendo y sienten ante ellos más temor que ante un animal salvaje esta es la gloria esta es la gloria este es el honor que reciben por sus servicios al pueblo aunque cada súbdito consiguiera arrancarle un pedazo de su cuerpo no se daría al menos eso creo por satisfecho ni la mitad de sus desgracias se daría por saciada ni tan solo después de su muerte y aún cuando esos tiranos hayan desaparecido los que les sobreviven siguen engrandeciendo de mil maneras la historia de esos come pueblos su reputación queda ya definitivamente difamada de los libros y sus huesos son por así decirlo arrastrados en el fango por la posteridad recibiendo así un merecido castigo aún después de su muerte aprendamos pues de una vez aprendamos a orar bien miremos el cielo y tanto por nuestra dignidad como por simple amor a la virtud dirijámosnos honrados seamos testigos de nuestros actos y justos jueces de nuestras faltas guiados en ese camino de la virtud por mi parte pienso y creo no equivocarme que no hay nada más contrario a esa virtud socrática tan bondadosa y justa que la tiranía en lo más hondo de los abismos ella reserva sin duda a los tiranos y a sus cómplices un terrible castigo discurso sobre la servidumbre voluntaria alianza ediciones del 80 presenta en lo menos que la tiranos que la tiranos